Voy a grabar. Ya estaréis, os vais incorporando. Bueno, todavía hay nueve nada más, pero poco a poco os iréis incorporando. Ya hay diez. Bueno, estamos incorporando. Bueno, la sesión de hoy consiste en, primero, según os envié en el foro de novedades, y anuncios, os envié en un mensaje diciendo que íbamos a realizar el listado del orden de exposición de los trabajos para las próximas clases. Si bien ya para hoy, inmediatamente después de haber realizado el listado del orden de exposición de trabajo, expondremos los tres trabajos que se han dirigido a mí por email, comunicándome su interés en exponerlos hoy, que son estos tres que tenéis ahí. Big Data y Fábrica 4.0, de Pablo Camacho y Javier Muñoz, Anfe y Doe, de Miriam Moreno y María José Rozas, ISO 9.000 y calidad total de David Fernández y Ana Lara. Bien, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, seguidamente, pues pasamos a realizar el listado. Para ello necesito que vayáis diciéndome… Ya tenemos los tres que van a exponer hoy y para el día 8 de enero y el 15 de enero, para los viernes que nos quedan, que me digáis qué trabajos son los que queréis voluntariamente exponer y en qué orden. Y si no, pues ya lo haría yo de una manera, digamos… Vamos a ver, Juan Pedro García Godoy. Juan Pedro, sí, cierto, usted me llamó también. Vamos a ver si da tiempo, ¿es verdad? Sí. Juan Pedro, usted me mandó el correo ayer, ayer, y le dije y le contesté que, efectivamente, que creía que iba a dar tiempo. Efectivamente, Juan Pedro. Bueno, vamos a ver… Entonces, vamos a rapidito, para que nos dé tiempo a todo. Efectivamente, perdón, Juan Pedro no me acordaba, pero sí, que me escribió usted ayer y le contesté que sí, que yo creía que sí. Bien, bueno, pues entonces, decidme, por favor, para el día 8, quién quiere exponer, qué trabajo. Decidme el nombre de los trabajos. Para el día 8, o para el día 15, o para el fin de semana último, o para el puente que queda, perdón, para el viernes que queda, el día 22. Tened en cuenta que es a razón de cuatro trabajos por día de clase. ¿Me decís, alguien, comentario, me estáis oyendo? ¿Nadie tiene nada que decir? ¿Me oís o no? Se te escucha. Bien. Bueno, pues entonces, nadie dice nada, ni para el 8, ni para el 15. Bueno, pues entonces, para no demorar el tiempo, lo que haré yo será, vamos a ver, Hassan me dice el día 8. Vale, el día 8, Bebri, lo tengo por aquí. Bebri. Vale, para el día 8 serás el primero. Bebri. Y Javier Larrañaga también me dice yo. Pero decidme el trabajo, decidme el trabajo, el nombre del trabajo. Bebri ya lo he apuntado al día 8. Javier, ¿tú cuándo quieres? Javier, Javier Larrañaga. Tu trabajo, ¿cómo se llama? José María Pérez Estrada y yo para el 8. Pero, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué no activáis el micrófono y me lo decís? Vamos a ver. Hola, buenos días. José, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Eres Javier? Sí, sí. Venga, pues dime cuál es. Yo te pongo, he puesto el día 8 a Bebri, a Hassan, Bebri y Mubara y a vosotros después. ¿Cómo se llama vuestro trabajo? Fiabilidad y mantenibilidad en el diseño de sistemas de mando y control de buques militares. Vale. Es un buque militar. Vale, vale. Bueno, venga, de acuerdo. Ya he apuntado a Hassan y a vosotros. Estáis en la segunda posición. Sí, ya lo has… Es verdad, lo he visto que lo has escrito ahí. Ana me dice que por mí también. Ana, ¿tú cuál es el tuyo? El mío es fiabilidad, seguridad y automatización. Sistema electrónico de control, seguro anteabría. Vale. Vale, pues Ana, ya lo tengo aquí también anotada. Para el día 8 de enero sería el tercero. ¿Alguien más? Vale, gracias. Nada, Ana. José María Pérez Estrada me dice el 8 también. Ya tendríamos el día 8 completo. José María, ¿cuál es el vuestro? José María. José María Pérez Estrada. José María es mi compañero. Ah, vale. José María, entonces, con el de mantenimiento… Vale, pues todavía me queda entonces… Tengo tres para el día 8. El de Hassan Bebri, el de Javier Larrañaga y el de Ana Gálvez. Me quedaría todavía uno para el día 8. Y para el día 15 nadie se ha pronunciado. Bueno, pues lo que… Como no quiero demorar tampoco más el asunto porque tenemos cuatro trabajos para… Roger. Sí, dígame. Hassan, dime. Yo voy a cambiar por el 15 porque tengo un examen en las 8 y media de… De acuerdo. Te pongo el día 15 a primera hora. Vale. A primera hora que serían a las 9 y media. Y los dos anteriores lo que hago es que los corro. El primero del día 8 sería el de Javier Larrañaga y el segundo sería el de Ana Gálvez. Y todavía tendría dos para el día 8. Muy bien. De acuerdo. ¿Alguien más antes de que pasemos a las exposiciones? Nadie comenta nada. Bueno, pues el resto de trabajo, los únicos que os habéis pronunciado, soy Javier, Ana y Hassan. Pues para los otros ya haré yo el listado y lo pondré en el foro de novedades diciendo para cada día cuáles son los cuatro trabajos. Y bueno, y entonces ya lo tendremos el listado este de orden de exposiciones que es lo que pretendíamos hacer. Y ahora lo que vamos a empezar es con los trabajos de Big Data. Vamos a ver. ¿Estáis por aquí? ¿Me oís? Buenas, José. Sí. Sí. Vale. Pues entonces, funcionamiento del sistema. Pues vosotros tomáis ya los mandos de la herramienta esta de educación online, de presentaciones, tal, de reuniones. Y yo lo que voy a es estar pendiente de lo que digáis y luego una vez que acabéis, pues os haré alguna preguntita. Y si algún compañero quiere preguntar también, pues igualmente. Y para fijarnos en cumplir un poco el protocolo este del tiempo que decíamos, que tenéis como 15 minutos como máximo, yo pongo un cronometrador, lo que es el iPhone este, lo pongo en 15 minutos, un temporizador, una cuenta atrás y en el momento que lleguemos a 15 minutos, pues ya me hará una señal y os indico si llegáramos a los 15 minutos. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. En el momento que empecéis a andar, pues a trabajar, a exponer, ya os lo pongo en funcionamiento. Pues nada, compartir vuestra presentación y adelante. ¿Se está ya viendo? Sí, sí, yo la veo. Vale, perfecto. Pues, junto con mi compañero Javier Muñoz Molina, hemos hecho este trabajo de fiabilidad industrial sobre las keywords de Industria 4.0 y Bitdata. Para ello, hemos dividido el trabajo en cinco partes, el mapa en Vox Viewer, los dos congresos y autor y bibliografía. El mapa en Vox Viewer, hemos decidido coger estas dos keywords porque pensamos que son unas palabras muy interesantes hacia nuestra carrera, porque estas dos palabras están en fase de crecimiento y cada vez muchas más empresas están utilizando este sistema para poder tener una automatización, control y conectividad de toda la planta. Que este conjunto de palabras se encuentre ubicada en la periferia del gran enlace principal podría significar dos cosas. O que el tema está decayendo poco a poco, o por ser antigua, o en nuestro caso que es un tema muy reciente y poco a poco se va entrando en el núcleo. El significado de las dos palabras, Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnología inteligente que se integran dentro de las organizaciones. Y estas se basan en tres elementos principales, el Internet de las cosas, el uso de la nube y los sistemas cibernéticos físicos. Y el Big Data es un conjunto de técnicos que permite analizar, procesar y gestionar conjuntos de datos extremadamente grandes, que pueden ser analizados informáticamente para revelar patrones, tendencias y asociaciones. Y bien, este es el primer congreso, es el décimo octavo de confiabilidad presentado por la Universidad de Deusto, que pusieron en Madrid sobre la Industria 4.0. Estas son las keywords que utilizaron ellos, Big Data, Fabricio 4.0, Impresoras 3D, Internet of Things, que es lo mismo que IoT, y Smart Factory y Smart Products. Los principios claves para conseguir una fábrica 4.0 son que la fábrica se transforme en digital y flexible, utilizan herramientas de simulación con el procesamiento de datos y que la fábrica debe ser eficientemente en el empleo de la energía y de los recursos. Para ello, se ha de necesitar una robótica que nos facilite los procesos, pudiendo realizar empaquetado y desempaquetado, ayuda a las máquinas, asamblado, salas y limpias, paletizar, asistente y aprender. El último punto de vista es la influencia de la industria 4.0, teniendo una menor mano de obra, menos operarios y procesos más automatizados por máquinas. Rafael, eso es, ahora. ¿Me oyes bien, Rafael? ¿Me oyes bien, Rafael? ¿Rafael, me oyes? ¿Rafael? ¿Rafael, me oyes? ¿Pablo, me oyes? Yo sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando terminemos de hablar, y eso lo hago yo, le damos al micrófono a apagar. Así, cuando Rafael hable, que sea solo él el que tenga el micrófono abierto, para evitar que haya ruidos de fondo, que no lo sé, si son nuestros o son de otras, en fin, de otros ruidos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Pablo? Sí, sí. Lo que pasa es que Rafael no sé si me oye. ¿Tiene el teléfono apagado él? Rafael, ahora, vamos a ver. Disculpe. ¿Rafa, me oyes? Pon tu micrófono, Rafa. Dígame. Eso es. Ahora se te oye muy bien. No, le estaba diciendo a Pablo que una vez que terminemos de hablar cada uno, y yo lo voy a hacer ahora en el momento que termine, pongo mi micrófono apagado. Así solo tendrás el micrófono abierto tú. De esta manera, no habrá ruido de fondo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vaya, es que le he dado por el rato. Es que había mucho ruido de fondo cuando empezaste a hablar. Comienza de nuevo, por favor. Yo, mi compañero Rafael, con lo que estamos hablando. Pablo, a ti se te ha oído muy bien. Que comience de nuevo Rafael. Cuando tú lo dejaste, Rafael, a continuación. No, no. Quiero decir que yo le he dado por error, que yo no quería interrumpir. Que mi compañero es Javier Muñoz, no es Rafael. Que a lo mejor le ha dado mi compañero sin querer al micrófono. Ah, vale. Pues entonces, es que yo estoy observando aquí que el que tenía el micrófono abierto era Rafael, y por eso veía ese ruido. Perdón, entonces, porque me he confundido uno con otro. Venga, pues entonces tú, compañero, que comience de nuevo. Vale, sigo yo. Y después, lo que estaba comentando anteriormente, que el último punto de vista es la influencia de la confiabilidad en la industria 4.0, teniendo una menor mano de obra, menos operarios y procesos monetizados por máquinas, consiguiendo una mayor capacidad de productividad si la empresa tiene los medios adecuados correspondientes. También habrá un menor uso de protecciones para el trabajo con robot, ya que estos tienen órdenes de hacer caso específico cuando ocurra un incidente o se esté realizando cualquier tipo de trabajo en la fábrica. Y otro punto a favor es que los operarios podrán contar con robot para poder transportar mercancía, como he dicho anteriormente, y serán los propios operarios quienes supervisen las máquinas, y es necesario tener un técnico de mantenimiento. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Javier, que va a poner el siguiente congreso. Bueno, yo voy a hablar sobre el segundo congreso, que en el que también participan los miembros que hemos visto antes de la Universidad de Houston. Y bueno, en él pues tratan de desarrollar un soporte a modelos de manufactura para mejorar la confiabilidad de los datos. Se desarrolla en noviembre de 2017 y bueno, se encuentra dentro del 19º Congreso de Confiabilidad. Las palabras que hemos encontrado clave para los investigadores en este congreso son Big Data y Big Up Data. Luego, sobre el congreso como tal, durante él pues analizan que son cada vez más las compañías de producción que disponen de sus propios modelos de manufactura y que para el correcto funcionamiento de estos modelos pues son imprescindibles los sistemas de medición. También analizan que gracias a la digitalización de la industria pues cada vez se dispone de mayor cantidad de datos y de igual modo pues la aparición de los sistemas de inteligencia de negocio o Business Intelligence pues han facilitado que los gestores dispongan de gran variedad de indicadores que antes no tenían. Sin embargo, la falta de experiencia ha provocado que en ocasiones se descuide la confiabilidad de los datos y por consecuencia pues que se produzcan una toma de decisiones con información completa o incluso de errónea. Por ello pues la presente investigación presentaron un soporte a los modelos de manufactura para mejorar la confiabilidad de los datos, tanto de los datos como tal, como de los resultados derivados de su aplicación. Y luego pues durante el congreso pues analizaron la evolución de los sistemas de manufactura que aunque bueno el más conocido es el caso de Toyota en 1950 pero el primero de ellos se considera el implementado por Taylor en su fábrica. Y bueno, en la imagen de la derecha pues se identifica en 46 principios sobre los que las empresas basan su modelo. Que esto no significa que cada empresa tenga que incluir todo ello, sino que la empresa selecciona sobre cuáles se quiere especializar en función de lo que tenga más valor o relevancia para su compañía en concreto. Y luego, por último, pues durante el congreso hablan sobre el Big Data que incluye todas las tecnologías para extraer valor de grandes cantidades de datos y que pueden ofrecer información útil para la toma de decisiones. En adicción al Big Data también trabajaron sobre los sistemas Business Intelligence que esto sí incluye la aplicación, la infraestructura y las buenas prácticas para el acceso y análisis de la información y todo esto pues estaría dentro de la industria 4.0. Y ya luego, como conclusión del congreso, pues en él se pusieron los avances digitalización y Business Intelligence la investigación y la evolución de los distintos modelos de manufactura haciendo especial hincapié en los principios que hemos visto antes de los XTS y la mejora de su funcionamiento pues gracias al soporte de las infraestructuras de Big Data y de Business Intelligence que permiten mejorar la confiabilidad de los datos. Y ahora vamos a hablar sobre los autores que hemos basado en el estudio. Bien, hay cuatro investigadores que pusieron en los congresos, en los ambos congresos de confiabilidad y uno de ellos es Aitor Gorty, que como nosotros es ingeniero en organización industrial que está formado en la Universidad de Montragón y doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es profesor en la Universidad de Deusto, impartiendo clases en el campus de Bilbao y da docencia en los grados de tecnología industrial y en el doble grado de ADE y ingeniería de tecnología industrial. También se dedica a las publicaciones que ha realizado que tratan sobre temas de la rama de organización industrial perteneciendo al equipo de investigación de organización industrial y logística que fue creada desde el año 2002. Además, el otro investigador, José Luis del Val, es ingeniero en la Universidad del País Vasco y actualmente es doctor en la Universidad de Deusto. Es catedrático del Departamento de Mecánica, Diseño y Organización Industrial en la Facultad de Ingeniería y se dedica también a la actividad ejecutiva de Deusto Business School en el Departamento de Estrategia y Transformación Digital. Bueno, el tercero de ellos es Alberto de la Calle, que es doctor en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniero de Organización Industrial por esta misma Universidad de Deusto y, bueno, actualmente es profesor en el campus de Bilbao, donde imparte clases desde el año 2006 y su actividad docente se concentra en el grado y en el máster de Ingeniería de Organización Industrial. Concretamente, pues, imparte las asignaturas de métodos cuantitativos, optimización y simulación y método estadístico avanzado y de estrategia. Además, pues, es responsable del laboratorio de organización industrial, donde trabaja con una célula de fabricación flexible y, bueno, pues, sus principales publicaciones, pues, tratan sobre la colaboración, innovación y competitividad sostenible en el marco de las cadenas de suministro y también, pues, sobre la optimización de la distribución de las mercancías. Por último, pertenece al equipo de investigación de organización industrial y de la producción y logística, donde, bueno, ha participado en diversos estudios y congresos relacionados con la industria 4.0 y Vigilata, como hemos visto. Y, bueno, por último, pues, previamente a entrar a la Universidad de Eustos, pues, como profesor investigado, pues, fue gestor de proyectos durante tres años en la Fundación Laveín. Y, luego, la última autora es María José Gil Larréa, que es catedrática por la Universidad de Eustos de Ingeniería de Organización Industrial y en esa misma universidad, pues, también es docente e investigadora. Pertenece a la Facultad de Ingeniería y cuenta con 10 artículos publicados, además de participar en gran cantidad de congresos y publicaciones, junto con otros investigadores, como Eitor Gorty, que hemos visto antes, Roberto Berjón o Ana María Fermoso. Y, bueno, un dato curioso es que, tras algún año relativamente estable en citaciones suyas en artículos, pues, este 2020 ha sido el más importante, destacando con más de 20 citaciones. Y, luego, pues, la bibliografía que hemos utilizado es la siguiente, que principalmente ha sido la Universidad de Eustos, porque los cuatro investigadores eran de allí, y también, pues, los enlaces de las ponencias de los congresos, que también hemos tenido mucha información de ahí. Muy bien, muy interesante. Pues, vamos a ver, yo ahora lanzo, si hay alguien, la propuesta, si hay alguien que quiera comentar algo entre los compañeros, entre los asistentes, ¿alguien quiere hacer alguna sugerencia sobre lo expuesto por los compañeros? ¿No? Bueno, yo sí voy a aprovechar para ponerme, por favor, Pablo o Javier, la imagen de la red, la que habéis puesto vosotros. Esa es. Me ha parecido muy interesante. Y creo que lo hablamos en clase y me lo preguntaste y lo dije, y lo voy a comentar también para el resto de compañeros. Aquí tenéis la red que hicimos. Recordar que había un núcleo central donde había muchas palabras conectadas, son las que están aquí, aparecen en el núcleo, y luego alrededor todo un conjunto de temas que no están conectados con esta red central. Efectivamente, lo han explicado ellos brevemente. Se suelen situar en este entorno, a modo de satélite, aquellas palabras, aquellos temas, o bien que mueren, o bien que son relativamente recientes y no se ha publicado todavía sobre ellos tantas comunicaciones, de modo que no hay tantas palabras clave que conecten con otras que se hayan presentado en otras comunicaciones y que estén formando la red del centro. Es interesante. De todos modos, ellos han puesto aquí una captura a la derecha, donde se ven las palabras clave, que es una red que se ve que está bastante bien formada, es todo lo que corresponde con todo lo que es la industria 4.0 y, efectivamente, el análisis de grandes conjuntos de datos. La verdad que es una imagen, una diapositiva muy clarificadora del comportamiento de los temas y su observación dentro de las redes que forma el VOS. La VOS quiere decir visualización por similaridad o visualización más que por visualización de similaridades. La visualización de similaridades quiere decir que las palabras que ocurren, que siempre suceden o aparecen juntas en las comunicaciones, van a parecer muy próximas unas a otras. Se le dice que son muy similares. Otra cuestión ya por último, porque vamos bien de tiempo, vamos perfectamente. Os quería preguntar, esto ya es fruto del desconocimiento. Habéis comentado en una de las diapositivas y hacíais referencia a los sistemas XPS. ¿Me podríais comentar alguno de vosotros qué son esos sistemas? ¿Qué son esos sistemas? O Pablo, o Javier, ¿sabéis qué diapositiva os digo? Sí, es sobre mi congreso, el segundo. Sí. Que, bueno, trataba sobre la mejora de la confiabilidad de los datos de los sistemas de manufactura, ¿no? Sí. Y habla ahí, llega un momento que dice, continúa. No, en plan, bueno, sé que son los X-Production Systems, ¿no? Y, pero, centrándonos en esos modelos, en plan, modelos como tal, el congreso no lo explicaba. O sea, era más como la mejora de ellos, pero no se centraba en ellos. Vale, vale. Pero, en principio, el acrónimo quiere decir X-Production Systems. Sí. Y la X esa, en donde yo he visto la explicación del acrónimo, venía como X tal cual. Ah, quizás puede decir Sistema de Producción X, no lo sé. Diferentes, como hablabais de distintos sistemas de manufactura, quizás la X esta es una X genérica, en la que cabría cualquier sistema de producción, porque tú dabas un repaso ahí, a lo largo del tiempo, de distintos procedimientos de manufactura. Sí. Pon la diapositiva donde veías, cuando hablabas del taylorismo, cuando hablabas de coyota. En la siguiente, Pablo. Eso es, pues, hablabas de distintos modelos de manufactura, de producción y, en definitiva, efectivamente, los principios, yo creo que sí, de los XPS. La X me da la impresión que es una X genérica, que hace mención a cualquier modelo de manufactura. Y lo pone ahí como una X genérica, como si fuera una especie de X, la X de incógnita, ¿no? Me da la impresión esa. Bien, bien. Bueno, pues, muchas gracias, Javier y muchas gracias, Pablo. ¿Algún compañero quiere hacer alguna sugerencia o comentar algo que le haya llamado la atención? ¿No? Bueno, venga, pues, vamos a pasar, entonces, a los compañeros, compañeras que tienen que hablar de ANFE y DOE. ¿Estáis preparadas? ¿O estáis preparados? Sí. Soy María José, ¿verdad? Y... Y Miriam. Y Miriam. Y Miriam está por aquí también. Hola, Miriam. Bien, pues, nada, el procedimiento, ya sabéis cuál es. En el momento que empecéis a hablar, yo pongo el temporizador en una cuenta atrás de 15 minutos y vosotros ya compartís vuestra presentación y, bueno, y con tranquilidad vais exponiendo, tal como os hayáis dividido vosotros vuestra exposición, al resto de los compañeros. Sin prisa, con tranquilidad, como veis que lo han hecho Javier y Pablo, que, en fin, que ha estado muy bien. Pues, lo mismo. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Se ve? Venga, pues, yo ya quito mi micrófono. Ya lo... ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, se ve, sí. Bueno, empiezo. Hola a todos y a todas. Yo soy Miriam Moreno y junto a mi compañera María José Roza os vamos a hablar de una comunicación basada en la metodología de diseño robusto para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de productos innovadores. Para comenzar, tendríamos aquí el índice, donde podemos ver un poco cómo se estructura el trabajo. Primero, introduciremos el tema y hablaremos de su autor. Luego, concretaremos lo que sería el objeto de estudio y detallaremos la comunicación llevada a cabo, centrándonos en su metodología y en algún ejemplo de aplicación. Y, finalmente, pues, acabaríamos la exposición con una conclusión y la bibliografía. Para abordar nuestro trabajo, usamos el archivo RIS con los datos bibliográficos de las comunicaciones técnicas de los congresos de la AEC sobre confiabilidad recogidas por JAUDA en su TFG titulado Creación de una base de conocimiento sobre fiabilidad industrial de utilidad profesional y académica. Gracias a Soberbox Viewer pudimos hacer uso de estos datos, visualizándolos en una red y un mapa de conocimiento. Tras ello, elegimos el clúster sobre el cual íbamos a realizarse el trabajo, que es el que podemos ver ahí. Una vez lo tuvimos, elegimos dos palabras claves en la sala, que fueron ANFA y DOE. Y, finalmente, pues, realizamos una búsqueda del conjunto de todas las comunicaciones para obtener lo que contiene las palabras elegidas, dando los resultados que podemos ver a la derecha. Esta búsqueda nos arroja un documento, el cual se basa en una comunicación del XIII Congreso de Confiabilidad de la AEC, que trata sobre el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de productos innovadores, siguiendo una metodología de diseño robusto. Para abordarla, José Mene, su autor, empieza introduciendo su comunicación, hablando sobre las características de un proyecto de diseño, que son las que podéis ver ahí. La primera sería complejidad técnica, ya sea a la hora de definir su objetivo, los pasos a seguir, etcétera. La cantidad de unidades a fabricar, los departamentos involucrados, la disponibilidad de recursos, como puede ser el tiempo, los recursos humanos, presupuestos, etcétera. Y el riesgo que se puede asumir. Seguidamente, nos habla de las herramientas, procesos que están implicados en un proyecto, de entre los que destaca el sistema de calidad, que se trata del resultado de las acciones que se ponen en marcha para la mejora de los procesos del proyecto. Y comúnmente, aquí se pueden seguir los principios de la norma ISO 9001, que se basa en la calidad y la capacidad para cumplir con la necesidad de los clientes. El siguiente sería gestión por proyecto. Para gestionar adecuadamente un proyecto, se deben seguir los siguientes pasos, que serían, primero, la elaboración de la propuesta, segundo, un prearranque del proyecto, tercero, un desarrollo y seguimiento del proyecto y, por último, sería el cierre del proyecto. Estos pasos suelen ser presentados en un diagrama de Gantt, para así poder esquematizarlo mejor y que sea más fácil de entender por todo lo implicado. Y pasaríamos ya a la metodología de diseño y desarrollo. Para llevar a cabo un buen proyecto, es imprescindible establecer una metodología a seguir, que suele constar de la siguiente etapa. La primera sería la identificación del plan y a seguir y de los requerimientos para cumplirlo. La segunda sería el diseño conceptual del objetivo a conseguir. Y la tercera sería el diseño detallado del objetivo a conseguir junto a la utilización del mismo. Y la cuarta sería producción del objeto final y verificación de que todo se ha llevado a cabo correctamente. Pasamos ahora a los autores. En cuanto a los autores, como ya se ha mencionado anteriormente, el autor de la comunicación escogida es José Ramón Mener Roche, ingeniero técnico industrial especializado en el diseño de máquinas por la Universidad de Zaragoza. Contactamos con él para que nos proporcionara algo más de información, tanto de su vida laboral como de su proyecto del que habla nuestro trabajo, pero no quiso detallarnos nada. Por ello, la poca información que sabemos sobre su vida laboral es por las redes sociales. Se graduó de la universidad en 1990 y desde 1996 hasta hoy en día, que serían 24 años, ha estado trabajando en el Instituto Tecnológico de Aragón y Teinnova, ocupando actualmente el puesto responsable del proyecto. En cuanto al objeto de estudio, el estudio que pretendió José Menea al llevar a cabo esta comunicación se basaba principalmente en los métodos y las herramientas que se usaron para asegurar la calidad de los productos innovadores. Dentro de dichas herramientas, destacan el método ANFER y el método B, que son las dos palabras claves del clúster escogido. El método ANFER, que sería el análisis modal de fallos y efectos, es un procedimiento sistemático cuyo objetivo es asegurar que los productos y procesos sean fiables y competitivos en el mercado final. Se utiliza para detectar problemas que pueden derivar en riesgos de seguridad, funcionamiento inadecuado, reducción del ciclo de vida, etc. Para llevarlo a cabo, se elabora una tabla donde se detallan las funciones del sistema, los modos potenciales de fallos, sus causas y efectos y la priorización de las acciones correctivas. En cuanto al DOE, diseño de experimentos, este se trata de un conjunto de técnicas que sirve para planificar, llevar a cabo y analizar resultados de experimentos, obteniendo conclusiones adecuadas al objetivo. Su función es comparar alternativas de diseño, es decir, identificar qué variables de diseño tienen mayor influencia en la función deseada. Por ende, como resultado, se selecciona la mejor alternativa de diseño. Se centran los esfuerzos en la mejora de la variable más influyente y se realiza un ajuste óptimo de las variables de diseño. En cuanto al resto de herramientas, procedimientos usados en la metodología propuesta, por MENE, destaca el QFD, que convierte los requerimientos del cliente en objetivos de diseño y calidad, la generación de conceptos, que sirve para que, mediante el uso de técnicas de creatividad y TICS, se generen conceptos de forma organizada, la seguridad y la fiabilidad, que se utilizan para garantizar qué productos se puede fabricar, utilizar y mantener de una forma fiable y segura, y el ecodiseño y el análisis del ciclo de vida, que se trata de diseñar teniendo en cuenta los aspectos ambientales asociados a toda la fase del ciclo de vida del producto. Y ahora, pues, seguiría mi compañera. En cuanto a la metodología, el objetivo es sistematizar el proceso de diseño y el desarrollo del producto innovador para garantizar el cumplimiento de los requisitos del proyecto, aumentar la calidad, probabilidad de éxito, evitando fallos y errores. La metodología de diseño se divide en dos partes, fases del proyecto y herramientas. Gracias a estas dos partes, llegaremos al procedimiento que debemos seguir. Nos centraremos en un campo de aplicación basado en proyectos mecatrónicos y más demás en el que encontraremos nuevos productos y equipos singulares de ensayo. Comenzamos hablando de las fases del proyecto. Cada fase está compuesta por definición, tareas, resultantes, herramientas, equipos de trabajo y observaciones. También contamos con una serie de herramientas, comentado anteriormente, que son las que usaremos en las diferentes fases del proyecto. En la primera fase, definición de especificaciones, la herramienta usada es el QFC. En la segunda fase, generación de conceptos, utilizaremos técnicas de creatividad, estado de la técnica y patentabilidad y el software utilizado es el Goldfire. En la tercera fase, diseño mecatrónico, utilizaremos DOE, ANFE, QFD, ecodiseño, etc. Y los software utilizados son MATLA, ABACUS, ANSI. En la cuarta fase, fabricación y puesta en marcha, utilizaremos software del control, instrumentos de calibración, etc. Y los software utilizados son VISIO, SPACE y LATVUE. Finalmente, en la quinta fase, pruebas y validación, utilizaremos DOE, ANFE y QFD. Y los software utilizados son equipos de medida, patrones de calibración y software de control. El ejemplo de aplicación que usaremos es banco de ensayo, tribómetro de largo recorrido. El objetivo de dicho ejemplo sería un banco de ensayos de desgaste, fricción de largo recorrido, cuyo destinatario serían los ensayos de materiales. Destacamos que ya hay máquinas existentes, como por ejemplo, el tribómetro pequeño recorrido aproximadamente de 10 milímetros y el tribómetro giratorio. A continuación, vamos a describir los procesos a seguir y la herramienta utilizada en cada una de las fases comentadas anteriormente. En la fase 1, el objetivo principal de esta fase sería identificar las características técnicas y requerimientos establecidos. Las actuaciones que debemos seguir en esta fase serían la recopilación de las especificaciones y el documento de las especificaciones. La herramienta que usaremos sería el QFC, el QFD. En la fase 2, la generación de conceptos y estado de la técnica, el objetivo principal sería identificar los antecedentes existentes y el estado de la técnica de tribómetro y tecnología a aplicar. La actuación que llevaríamos a cabo sería el estado de la técnica. Como herramienta para esta fase, usaremos SPACENER y GOLFIRE. Los resultados que deseamos tener una vez aplicado la técnica de esta fase son las patentes y los artículos técnicos. Fase 2, generación de conceptos y creatividad. El objetivo principal de esta fase sería generar conceptos de los siguientes sistemas. Aplicación de cargas, desplazamiento lineal y medida de la fricción. La actuación que llevaríamos a cabo sería el de la creatividad. Como herramienta, usaremos un brainstorming. En la fase 2, generación de conceptos. Patentabilidad. El objetivo sería analizar el incumplimiento de las patentes y la posibilidad de patentar. La actuación que llevaríamos a cabo sería la búsqueda y análisis de patentes. Y como herramienta, usaremos una base de datos. En la fase de diseño mecatrónico inicial, que seguimos la fase 2, el objetivo de esta fase sería el diseño inicial de las propuestas seleccionadas. Es decir, la selección de la propuesta desarrollada. En este caso, llevaríamos a cabo varias actuaciones, que son el prediseño mecánico y eléctrico, la simulación dinámica y la evaluación de las propuestas. Como herramienta para esta fase, debemos destacar Invector, Simulink y el QFD2. Ya pasada la fase 3, que es el diseño mecatrónico, el objetivo sería el diseño detallado de la propuesta seleccionada. En este caso, llevaríamos a cabo varias actuaciones, que son el prediseño mecánico y eléctrico, la simulación dinámica, análisis estructural, diseño de esófobos de control, seguridad y fiabilidad, y planos y escamas de fabricación. Como herramienta, destacamos Invector, Inventor, Simulink, ANSI, ANFE1, seguridad y fiabilidad y ecodiseño y ACV. Dentro de las actuaciones, en cuanto a la simulación dinámica mediante Simulink, obtenemos simulación y análisis de funcionamiento, diseño de control en velocidad, dirección X y diseño y control fuera en fuerza, dirección Z. También encontramos dentro actuaciones del diseño mecatrónico y electrónico. En la fase 4, puesta en marcha, en esta fase, nuestro único objetivo sería llevar a cabo las actuaciones como son la fabricación y el montaje, y por otro lado, lo más importante, que sería la puesta en marcha. Y en la fase 5, prueba y validación, nuestro objetivo en esta fase es comprobar y verificar el buen funcionamiento de todo lo planteado en las fases anteriores. Para ello, llevamos a cabo las siguientes actuaciones, calibración, realización de ensayos y validación y entrega de la máquina. Y como conclusión, la metodología de diseño robusto aporta un alto valor añadido a los proyectos de diseño y de productos mecatrónicos. Anticipa problemas en las primeras fases del proyecto, facilita la uniformidad de acción, potencia la colaboración multidisciplinar, mejora la estructuración de la documentación, facilitando su integración con la gestión del conocimiento, ayuda al control de la acción y evaluación del trabajo, sistematiza la innovación y minimiza los efectos negativos por relevo del personal y facilita la información de nuevos personas. En conclusión, la metodología de diseño robusto y sus herramientas son versátiles, se pueden aplicar y adaptar a cualquier otra tipología de proyectos. Y aquí tenemos la bibliografía que hemos usado. Muy bien, muchas gracias Miriam y María. Muchas gracias María José. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo voy a comentar una cosilla, que es que se dirigieron las compañeras a mí diciéndome que habían elegido la palabra ANFE, pero aparecía también otra palabra que era ANFE. Esto lo digo ya para conocimiento de todos. Lo que suele ocurrir, sencillamente, pasa lo siguiente. Normalmente, en las comunicaciones, las palabras claves son palabras que utilizan los autores para describir muy sintéticamente, para describir de qué va su comunicación. Entonces, como son palabras que utilizan los autores, que emplean los autores, pues a veces puede ocurrir que vengan o que vengan descritas según el acrónimo, en lugar de venir completas todas las palabras, o puede ocurrir que vengan, como es el caso ANFE, ANFEC, que son dos términos parecidos y ahora lo vamos a ver, o puede ocurrir incluso que vengan singulares, plurales. Bueno, en este caso así, se puede entender que el concepto a que se refiere el autor, o lo que se refieren los autores para esas palabras escritas de distinta manera, el concepto, lo que hay detrás de esas palabras a las que se refieren, pues es el mismo. En este sentido, pues me comentaron las compañeras eso. Ustedes hemos visto la palabra, nosotros hemos elegido la palabra ANFE, y luego resulta que hay otra palabra que se llama ANFE, lo veis, aquí tenéis, fijaros esta palabra clave, análisis ANFE. La palabra clave que han puesto ellos es análisis ANFE, pero probablemente algunos otros autores lo indican como, fíjense aquí, tabla ANFE. ¿Veis? Aquí viene ANFE, solo, sin la C. Aquí más adelante, ANFE. Aquí más adelante, figurad que viene como palabra clave ANFE. Ya no análisis ANFE ni tabla ANFE, sino ANFE. Nos estamos refiriendo realmente aquí otra vez a análisis ANFE. Creo que esta era la primera porque estamos al inicio. Y tabla ANFE. Bien, como veis, se trata de un mismo concepto. Lo que ocurre es que las palabras clave de los autores, como lógicamente ocurre, y es así, ello no es un vocabulario que se diga que está controlado, sino que... Los vocabularios controlados son listados de palabras que ya tú eliges de ese vocabulario cuál es la palabra que quieres asignar a tu comunicación para describirla. Es un método distinto al de las palabras clave. Las palabras clave pueden diferir, como hemos visto, tablas ANFE, análisis ANFE, ANFE o ANFE, mediante que en el vocabulario controlado todas estas palabras se expresarían de una sola, y tú eliges esa y la incluyes en tu comunicación. Bueno, la consulta que me hicieron ellas era relacionada con eso y les comenté que nada, que siguieran adelante porque, efectivamente, basta con hacer alguna consulta. Nosotros estamos aquí ahora en conocimiento de la página web de conocimiento de la Asociación Española de Calidad. Y te describe lo que es el ANFE, análisis modal de fallos y efectos, y además te viene a decir que hay una modalidad de ANFE que es análisis de modo de fallos de sus defectos y de su criticidad. De ahí la C última que acaba, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo y, por tanto, así se lo comenté a las compañeras y, nada, y ellas lo han considerado y lo han expuesto y, además, bastante interesante. Me ha parecido muy interesante. Bueno, no me enrollo más y seguimos con… Si no hay ninguna pregunta, ¿algún compañero, algún comentario? ¿Nada más? Bueno, pues aprovechar para comentaros eso y seguimos con ISO 9000 y calidad total. ¿Estáis por aquí? Sí. Vale, pues muy bien, pues cuando queráis. ¿Tenéis que compartir vuestra presentación en la pantalla? ¿Se ve? Ahora sí. Yo ya me quedo en silencio, ¿eh? Yo ya quito mi micrófono y cuando queráis. Vale, pues nosotros somos David Fernández y Giovanna Lara y vamos a hablar sobre la ponencia La calidad ante un nuevo paradigma. En primer lugar, tenemos el índice en el que los puntos que vamos a ver en este trabajo son, en primer lugar, el mapa, las palabras claves que sacamos de este mapa, el congreso de confiabilidad al que pertenece la ponencia. Vamos a hablar también de la propia ponencia, haremos un breve resumen, hablaremos de los autores y finalmente una bibliografía. En primer lugar, tenemos aquí el mapa que hicimos en clase, nosotros nos fijamos en el recuadro que aparece en rojo, en concreto es la imagen de la derecha y de esta imagen, pues nosotros decidimos elegir los conceptos calidad total e ISO 9000. En la siguiente diapositiva, a partir de estos conceptos, pues obtuvimos las palabras claves, seis signos, aseguramiento de la calidad, calidad, calidad total, control de la calidad, FQM, enfoque sistemático, fiabilidad, ISO 9000 y revolución industrial. Todos estos conceptos pertenecen a la ponencia La calidad ante un nuevo paradigma. Esta ponencia, pues, se dio lugar en el congreso 14 de confiabilidad entre el 27 y 28 de noviembre de 2012 en Madrid y este congreso lo que busca es crear un punto de encuentro entre todos los especialistas de las distintas áreas como el diseño, producción, ingeniería de procesos, ingeniería de mantenimiento, investigación o docencia, donde aquí estos especialistas pueden intercambiar sus propias experiencias personales sobre sus trabajos más recientes, pudiendo así ayudarse mutuamente para que el resto de especialistas puedan aplicar las nuevas técnicas y métodos tanto de diseño como de análisis que han aprendido en este congreso en su propia empresa para poder así mejorar tanto la calidad de sus productos como de sus procesos. Cabe destacar que este congreso es desarrollado por la AIC, la Asociación Española para la Calidad, que es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como propósito impulsar la calidad como fuente de competitividad y sostenibilidad de los profesionales y empresas del país. Ahora vamos a centrarnos en la ponencia, la realidad ante un nuevo paradigma. Voy a destacar algunos de los puntos que se tratan en esta ponencia, y es que esta ponencia habla sobre conceptos como paradigma, calidad, síntesis o infección, y trata los temas de la calidad hasta la revolución industrial, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el enfoque sistemático, la calidad total, la norma ISO 9000, el modelo FQM y el 6SIGMA. Y a continuación mi compañero va a continuar con un breve resumen de la ponencia. Bueno, pues como he indicado mi compañera, yo voy a hacer un breve resumen de la ponencia de estos autores. Para empezar, en este congreso los autores comienzan haciendo una introducción de algunos conceptos con definiciones como paradigma o calidad, y posteriormente realizan una evolución de la calidad desde la revolución industrial hasta la revolución industrial y después de la revolución industrial, que es la que se centra el artículo. Como podemos ver aquí, tratan el avance desde la inspección hasta el modelo 6SIGMA, de los cuales vamos a ir haciendo una breve explicación de cada una de las etapas. Empezando por el principio, la inspección consiste en verificar los requisitos relativos a la calidad del producto. Esto comienza a principios de la era industrial hasta la segunda década del siglo XX. Después de esto, se pasa al control de la calidad, donde se introducen unas técnicas estadísticas y unas actividades de carácter operativo que se utilizan para comprobar el cumplimiento de los requisitos para la calidad. Posteriormente, se avanza hacia el aseguramiento de la calidad, en el que el objetivo es conseguir ya la confianza del cliente de que su producto va a satisfacer las necesidades y requerimientos de la calidad. Para reducir de una forma significativa los costes de rechazo, se introduce el control del proceso. Y el método de trabajo que se utiliza es la prevención. A partir de aquí, se pasa a la calidad total, en el que se centra en la participación y compromiso de todos los integrantes de la empresa, sea cual sea la actividad que realicen o el trabajo. El objetivo prioritario, como ya podemos ver a partir de aquí, es la satisfacción del cliente. Y en esta calidad total se incorpora el concepto de cliente interno, que es el siguiente empleado o trabajador que va a recibir nuestro producto, ya que si falla al principio, después no tendrá la calidad suficiente. A partir de aquí, se pasa a la implantación de la ISO 9000, en el que el principal objetivo es relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de una organización, incluyendo la promoción de la mejora continua y el logro de la satisfacción del cliente. Además de esto, se trata del modelo FQM, que fue desarrollado por la FQM, y es el marco de trabajo no prescriptivo que reconoce que la excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante distintos criterios. La autoevaluación es el proceso clave para impulsar la mejora empresarial y este modelo FQM ofrece un lenguaje para que todos los procesos y toda la herramienta de gestión sean en común para todos los trabajos en Europa, sea de cual sea el sector. Y el modelo 6 Sigma, que es en el que se centran ahora, que buscan tener un nivel de calidad de un 99,99966% de productos conformes, es decir, un 3,4% de efectos por millón. Como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, podemos ver lo que pasa desde el principio, desde la larga marcha hacia la calidad, que se inicia con la artesanía y en la revolución industrial ya se pasa a la inspección. Cuando se incorpora la estadística al control, la ingeniería hace que surja el aseguramiento y al transformar el aseguramiento en una estrategia, la calidad total que fluye hacia unos sistemas de gestión de la calidad. Y dentro de estos sistemas de gestión de la calidad surgen el ISO 9000, el FQM y el 6 Sigma. Y estos autores dicen que a partir de aquí, con estas tres bases, se crea un nuevo paradigma, en el que incluyen conceptos y principios rectores, instrucciones y herramientas y aplicaciones adoptadas por la comunidad técnico-científica de la calidad. Y ahora, pasando a hablar un poco sobre los autores, tenemos a José Carrasco Galán, que es un doctor ingeniero de minas, catedrático de la universidad y trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto en el Departamento de Ingeniería de Materiales en la explotación de minas. De este autor no hemos podido sacar información porque no hay en internet, al buscarlo, al buscar su nombre, sale una señora, María José Carrasco Galán, que no tiene nada que ver y sus temas de investigación son bastante distintos. Y no había información de este hombre. Pasando ya al otro autor, Alejandrino Gallego Rodríguez, este también es doctor ingeniero de minas, catedrático en la Universidad Politécnica de Cartagena, en concreto en el Departamento de Economía de la Empresa. Este hombre ha realizado diversos artículos de revista y su tesis sobre temas relacionados con la ingeniería de minas. También, en los últimos años, este se ha encontrado centrado también en temas de e-learning, es decir, enseñanza virtual, en el que ha escrito diversos artículos de revista. Y también un libro como el de desarrollo e implantación de la enseñanza virtual en la Universidad Politécnica de Cartagena, en la que trabaja. Todo esto ha ido haciéndolo de la mano de su compañera de estudio, Eva Martínez Caro. Y ya, pues, más centrado en el tema de estudio de este trabajo, como es la gestión de la calidad, Alejandrino también ha escrito varios libros, como es el de gestión de la calidad, que escribió junto a Eva Martínez Caro y a Ángel Rafael Martínez, o también organización empresarial y gestión de la producción, también con Eva Martínez. Y, bueno, esto es todo. Aquí tenemos una pequeña bibliografía. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún compañero quiere comentar algo? ¿Alguna compañera? Bueno, yo voy a aprovechar y voy a retomar un poquito. Por favor, ponerme el mapa vuestro, la red vuestra. Y así retomo una de las cosas que comente. Ahí va, exactamente. Que comente. Si recordáis, la primera presentación, la primera comunicación de los compañeros que hablaba de Big Data, aquí lo tenemos, donde tengo el cursor, no sé si mi cursor se ve, era, fijaros, la diferencia que hay entre un clúster, un grupo de palabras situado en la periferia, que no está conectado aún siquiera con el grupo central, que es algo novedoso, algo que está surgiendo, que hace muy poco, que ya digo que tiene incluso muy pocas comunicaciones, muy pocas palabras. Y, en cambio, fijaros aquí ahora con la que han presentado los compañeros, que ya es un tema más clásico, que es la calidad. Hay un conjunto de palabras desarrollado alrededor de todo este tema de calidad que lo han descrito los compañeros. FQM, calidad total, aseguramiento de la calidad, control de calidad, un montón de palabras clave. Fijaros, todas esas palabras y todo este tema, que es un tema más, digamos, más clásico, que lleva ya un recorrido muy grande, muy relacionado, a su vez, con fiabilidad. La calidad y la fiabilidad están muy cercanas. Por eso lo veis ahí en el centro, en el núcleo de la gran red esta central. Ese ha sido curioso, y se han dado las circunstancias precisamente esas, que hayamos empezado con un grupo novedoso, que por ahí van los tiros ahora, el tema de la fábrica 4.0, la industria 4.0, que es relativamente reciente, de tema estudio, y además con uno de sus puntos clave, de sus pilares, como es el tratamiento de grandes conjuntos de datos, el estudio, que aparece aquí al margen, como con eso. Me ha resultado muy curioso, muy interesante a la hora de visualizar esa idea de interpretación del mapa, que bueno, que uno de los fines que yo perseguía precisamente, habéis visto vosotros en otra de las ponencias, cuando hablaban el diseño robusto, en el primer paso, en el segundo paso, una de las cosas que se hacía era ver el estado de la cuestión sobre lo que estemos diseñando, sobre el artilugio, sobre el mecanismo, o qué es lo que hay. Más adelante veía si hay algo en patentes, si está patentado, si las patentes están en vigor. Pues realmente, para conocer el estado de la cuestión de un tema, lo que tenemos que hacer son búsquedas bibliográficas, que realmente es lo que hizo Houga, buscar búsquedas bibliográficas sobre calidad, sobre fiabilidad en todos los congresos, y con la ayuda de este software que habéis aprendido en clase, que es un software gratuito, muy fácilmente interpretable y además potente, pues nos hace este clúster, esta clasificación automática que nos permite ir ahondando e ir profundizando en aquello en lo que realmente vayamos a trabajar, ya sea en ese diseño robusto que explicaban los compañeros de antes, las compañeras con ANFE, ANFE y DOE, o ya sea para cuestiones de este tipo. Entonces, es interesante que no, que bueno, que la conozcáis bien, porque es fácilmente utilizable, tenéis manual, tenéis y os puede ser de gran aplicación allá donde, allá y en aquellos trabajos que, en los que manejéis grandes conjuntos de publicaciones, y tengáis que, necesitéis de, pues bueno, de un software especializado que os los clasifique y además que os evite pérdidas de trabajo enormes, ¿no? Cuantiosa, pérdidas de tiempo, no de trabajo, pérdidas de tiempo en un volumen de documentos importante, ¿no? Me ha parecido muy, muy interesante también la explicación, ese repaso que habéis hecho, que además, es fantástico, yo que doy gestión de calidad en terceros, ya me conocéis algunos, me ha parecido muy, muy interesante también. Bien, bueno, pues si hay algún compañero, algún compon, alguna compañera que quiera comentar algo, y si no, pues pasamos entonces a, a Juan Pedro, ¿eh? ¿Hay alguien que quiere comentar algo? Nada, venga, pues entonces los siguientes, por favor. Buenas, ¿se escuchan? Sí, yo te oigo, sí. Hola, buenas. Muy buenas, buenos días. Tenéis que compartir vuestro escritorio. Sí, lo estoy... Vale, ¿se ve? Vamos a ver, sí, sí se ve, yo ya me callo, voy a silenciar mi micrófono, cuando queráis. Bueno, buenos días a todos, nosotros somos Juan, soy yo y Pablo, y vamos a hablar de análisis de los clústeres, estrategias con fidelidad, más concretamente, el Lean Management. Paso. Él dice, vamos a hablar un poco de la red de Vox Viewer y la red que hemos trazado, tanto el título del documento que hemos elegido, el autor, las palabras clave elegidas, la metodología y la herramienta, unas conclusiones que hemos sacado y la bibliografía. En la red, mediante la aplicación Vox Viewer, análisis del congreso de la ECE, hemos conseguido elaborar una red con los diferentes clases relacionados, tanto con la fiabilidad como con la confiabilidad, que es este que tenemos a la izquierda. En nuestro caso, como vemos aquí a la derecha, nos hemos quedado con los términos clave, que son Kaizen, Lean Management, Just-in-Time, sobre los cuales hemos elaborado el trabajo. Paso. El documento sobre el cual hemos decidido trabajar para la red de Vox Viewer o investigación es la confiabilidad en Lean Management. Para explicar un poco el contexto de Lean Management, es decir, que se trata de un enfoque a la ejecución de una organización que apoya, sobre todo, a la mejora continua, se trata de un enfoque a largo plazo de trabajo y que el objetivo de la mejora mediante cambios pequeños y graduales, de manera sistemática, con el objetivo de mejorar tanto la eficiencia como la calidad de los procesos. Esto lo busca a través de eliminar las posibles pérdidas que se pueden llegar a sufrir, ya sea monetaria o por esfuerzo o de tiempo, mediante la identificación de cada uno de los pasos de los procesos de un negocio para posteriormente revisarlo en completo y eliminar todos estos procesos que hemos dicho que no crean valor. Las raíces de la filosofía provienen del Lean Manufacturing, llegando a considerar el Lean Management como la propia aplicación de esta última fuera del aspecto productivo. Para la aplicación del Lean Management es necesaria la involucración del total de la empresa y el apoyo condicional de la dirección, tanto líder de producción y demás operarios, de manera que se mantenga un control periódico y constante, tanto la dirección como los gerentes, como con los gestores, como con líder de producción, como con los operarios. Finalmente, el papel del liderazgo de la compañía implica las cuatro actividades que tenemos a la derecha, que son alinear la organización con los productos, con los objetivos, movilizar y participar de la organización, asumiendo el compromiso de lograr los objetivos, una aceleración en los cambios culturales y dirigir la empresa por un programa de mejora sostenible. A continuación, mi compañero Pablo va a hablar del autor. Vale, pues yo soy Pablo y voy a comentar sobre el autor del PDF que hemos estudiado, que es Víctor Condemoro, que es un experimentado asesor en la implantación de la gestión Lean, que fue iniciada por Toyota. Víctoriano Condemoro es el fundador de la Asociación de Empresas Lean en España y su trabajo abarca desde la transformación estratégica de las compañías hasta proyectos específicos en empresas con cultura Lean. Adquirió su conocimiento en los 30 años que estuvo trabajando en Ford Motor Company y en Vistion. Ha realizado innumerables conferencias internacionales ya que se trata de un experto en el sector. Actualmente es profesor asociado en diferentes universidades reconocidas donde enseña Lean Thinking, Operation y SCM Management. que es como el abastecimiento de la empresa. También es director ejecutivo de empresas como Red Point International que es una empresa de ropa de verano, de bikini y demás, del Instituto Lean de España o de Vistion. En cuanto a su formación académica destaca el máster en Administración de Empresas en la Universidad de Cádiz, un máster de fabricación en la Politécnica de Cataluña y el grado de Economía en la Universidad de Málaga. Continúame con Peno Juan P con las palabras clave. Creo que faltó una diapositiva antes, Pablo. Dale, Kaizen. No está. Tiene que estar. Pasa la siguiente. Bueno, faltó una diapositiva que lo comento por encima. Las primeras dos palabras clave que hemos cogido son tanto Kaizen que una palabra japonesa que significa un cambio continuo a algo mejor, o sea, lo que traducimos nosotros como concepto de mejora continua que son acciones concretas y simples mediante que se implica toda la organización lo que implica tanto un cambio de la actitud del trabajador como de la empresa. Diferenciamos tres tipos que son el Tejan Kaizen que su principal función es que todas las ideas son inútiles pero si no son implementadas, el Kaizen Kobetsu que su objetivo es la maximización de la efectividad global de los equipos y los procesos y el Kaizen Nissan que es la mejora de productividad mejorando los puestos de trabajo. Luego está el Just in Time que la traducción literal a este contexto es el justo a tiempo y se trata de un sistema que se encarga de la organización de las empresas eliminando aquellos procesos que no generan valor en cualquier escala del proceso tanto la distribución hasta la compra. Se basa en la filosofía de los cinco cero que son cero defenso, cero avería, cero stocks, cero retraso y cero burocracia. Ahora sí, el GIOCA, esta palabra, se aplica al concepto de la automatización y puede ser un estado automático en caso de irregularidades de los procesos ya sea por el manejo de maquinaria o la automatización de procesos industriales o que pueden ser potencialmente peligrosos. El significado literal de la palabra también de origen japonés hace referencia a la detección de errores y a su posterior eliminación. Respecto a la confiabilidad, de acuerdo al autor, este término es igual al término eficace, la capacidad de cumplir con su propósito a la vez que asegura la seguridad y sosteniza los costes de operación y el conjunto tanto de la disponibilidad como de la fiabilidad, de la seguridad y la mantenibilidad. Este concepto es la pieza clave para conseguir la estabilidad de los procesos de manera que a su vez sean la base para una mejora continua para conseguir también el proceso perfecto y establecer un sistema sólido de gestión consiguiendo finalmente el concepto de estabilidad. Ahora continúo el compañero Pablo con la metodología y el arreglamento. Vale, pues ¿de dónde viene esta metodología? La metodología Lean viene de diversas corrientes que se desarrollaron en el siglo XX, donde aquí vemos, por ejemplo, esta yidoka allí, que son los términos que habló ante mi compañero, seis sismas. Este flujo de pensamiento fue dando forma a lo que conocemos como la gestión Lean, en la que en esta imagen vemos cuáles son sus planes básicos. Sus planes básicos pues tenemos que el producto tiene que tener calidad óptima, coste minimizado y una entrega rápida. En el YASIN TAI, que tiene que tener un flujo regular y constante, operativa pull, que es trabajar sobre la demanda, ajuste a demanda, eliminación de despilfarro y balancear de trabajo y máquinas. En cuanto a la filosofía yidoka, el paro automático de máquinas, paro línea en posición fija, sistema de pruebas de errores, control visual y eficiencia de trabajo. La operativa toda debe estar estandarizada y llevar una mejora continua, que es lo que dice el CASE. Para llevar a cabo una buena implantación necesitamos seguir unos principios básicos que son los siguientes. Especificar el valor, qué, cómo y cuándo lo quiere el cliente. Identificar el flujo de valor, la dirección de la cadena de valor de las actividades que van generando el valor del producto. Conseguir un flujo continuo, que es eliminando lo que frene la producción de valor del producto. Implementar la producción pull, que solo se trabaja sobre la demanda y buscar la perfección, que nunca debe deparar la mejora continua. Para que esta implantación Lean sea exitosa, los procesos deben de seguir unos requisitos que son los siguientes. El valor, que cada etapa debe generar un valor para el cliente, que sea capaz, debe ser capaz de operar correctamente, disponible, los medios deben estar listos para utilizarse en cualquier momento, adecuados para seguir una buena planificación y gestión y flexible, ya que debe ser capaz de adaptarse a las necesidades de la demanda. Para acabar con unas conclusiones, la implantación de esta metodología tiene como objetivo final la expansión o sus conceptos y metodología a las diversas áreas de la empresa, que eso es clave, ya que solo así se obtiene una integración completa de la filosofía Lean Manufacturing. Como resultado de la implantación de un sistema Lean en una organización, aquí tenemos una foto donde podemos compararlo con el estado anterior de la implantación, donde podemos decir que antes teníamos grandes lotes de fabricación y ahora se hace producción por unidades. Antes había altos tiempos de espera y ahora se eliminan esos tiempos de espera. Había una contabilidad tradicional y ahora se hace una contabilidad Lean que es coste-beneficio. Un uso excesivo de mano de obra y maquinaria, ahora un trabajo centrado en la demanda del cliente, como habíamos dicho antes. Y antes poseíamos grandes inventarios y ahora tenemos un inventario mínimo. Y para terminar, aquí tenemos la biografía utilizada y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguno de vosotros quiere comentar algo? ¿Decir algo? Bueno, pues a veces por comentarios con los compañeros que han expuesto ahora y se dirigieron a mí, en este tipo de trabajo podemos encontrarnos con problemas diversos y uno de ellos, el más importante, quizás sea la escasez de información o sobre el autor o sobre el tema. Sobre el tema es menos difícil porque son temas muy trillados, pero sobre la gente a veces pues suele haber problemas. En este caso, tratándose de una sola persona, como era Victoriano Moro, efectivamente, que lleva muchos años trabajando, que empezó montando la asociación Lean de empresa de empresas Lean, que luego he buscado información sobre esa asociación de empresas Lean y no he encontrado, parece que eso se ha quedado en el camino y ahora se ha dirigido su trabajo hacia la docencia y hacia la consultoría. Como ellos comentaban, le llaman de diferentes sitios para dar ponencias relacionadas con este tema, con esta filosofía, con la filosofía Lean. Bueno, a modo de conclusión, no quiero que perdamos de vista la asignatura, la fiabilidad. La fiabilidad y la fiabilidad industrial dentro del concepto de confiabilidad. Sí, confiabilidad. Si nos damos cuenta, realmente la fiabilidad es una parte muy importante de lo que es todo lo que es el concepto de calidad, de calidad en cualquiera de sus metodologías, calidad total, SIGMA, EFQM, la calidad, la fiabilidad, el realizar trabajos, el realizar ensayos, para disminuir o para contrastar los productos que realizamos que no tienen fallos para establecer garantías es fundamental. De hecho, y a modo de resumen, antes de concluir, yo he tomado nota y, por ejemplo, en la primera, en la presentación de Big Data, pues aquí el concepto de confiabilidad en este tema tan novedoso ya lo apuntan los estudiosos, los autores de la comunicación, hacia fiabilidad en cuanto a los datos, a los datos, confiabilidad en los datos se refería. Creo que decía, hay que tener mucho cuidado, vamos a trabajar con datos. y esto es un pilar enorme, importante de la industria 4.0, pero, oye, esos datos con los que trabajamos tienen que tener confiabilidad, nos podemos fiar de esos datos si están bien tomados en unas condiciones determinadas para que las conclusiones de los estudios que hagamos no sean erróneas. Luego, en ANFE y DOE se trata más de la fiabilidad en el diseño. Ya esto lo veíamos al principio, que una de las aplicaciones de la fiabilidad es en el diseño, es antes de producir nada, el estudiar elementos de fiabilidad que ya debe llevar el producto en ese diseño robusto, veis que tiene una gran importancia el estudio de la fiabilidad. Y luego, en ISO 9000 y calidad total y en Lean Management están muy relacionadas, pues estamos hablando de metodologías, de filosofías, relacionadas todas con mejora continua y tal, pues está íntimamente ligado todo el concepto de fiabilidad y calidad y además lo habéis podido comprobar precisamente además en cómo aparecen esos dos términos en la red que habéis dibujado en Bob Webber, en el núcleo central de esa red y muy relacionado uno con otro. Entonces, desde esta perspectiva de la asignatura y sin perder de vista lo que estamos estudiando, la fiabilidad es lo que tenía interés yo en comentar antes de dar por terminada la clase. Entonces, dicho esto, me quedo con la… que lo tengo que hacer y lo haré hoy a lo largo de la mañana. Redactaré un listado con los trabajos que quedan pendientes y los días que se les asignan y los incluiré en la… en el… en el foro de novedades que tenemos en la asignatura y ahí os lo mandaré aunque de todos modos ya… vamos a ver, teníamos por aquí donde está aquí la asignatura… bueno, está aquí. Eso es, aquí. De todos modos ya he anotado y a modo de resumen el día 8 tengo apuntado uno y dos trabajos y me quedaban dos y para el día 15 tengo un trabajo que es el de Hassan Bebri que es el primero. Los restantes ya los encajaré ahí y el… y si no me decís nada pues bueno, pues lo puedo hacer según el orden de… el orden de… con el que lo habéis subido por decirlo así a la… a la base de datos, ¿no? Es un… en fin, es un criterio como otro cualquiera y si hay alguien que me quiere mandar un correo y decirme mire usted pues yo me gustaría tal, tal, tal pues todavía está a tiempo. En fin, solo eso y nada más. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nada más? Bueno, pues entonces ya nada, desearos que tengáis en fin, felices fiestas, que descanséis en las vacaciones. A mí me tenéis a un golpe de tecla, o sea, que estaré pendiente en los correos, estaré pendiente de los mensajes en el campus virtual. También había unos compañeros que querían hacer una tutoría, pues ya les mando un correo y si puedo hacerlo en estos días pues la hacemos para un tema de un trabajo suyo y eso. ¿De acuerdo? Pues nada más, si no me comentáis nada voy a sacar la lista. descargar la lista de asistencia y voy a a interrumpir, bueno, creo que hay aquí un comentario, vamos a ver, gracias, bueno, ahí también voy a hacer una cosa que es, bueno, esto que ha saltado era el temporizador que no lo había acabado. Voy a quitar el, detengo la grabación, y y y